A los ojitos tan negros de la morena que adoro, en los versos de este gato cantando yo les imploro que no dejen de mirarme, porque el fuego de esos ojos de tanto y tanto quemarme han de calmar mis antojos. Morenita tus ojos me están matando, el fuego que hay en ellos me va quemando, el fuego que hay en ellos me va quemando. Me va quemando el alma la abraza ardiente, que tiene tu mirada continuamente. No me mires tan fuerte, yo te lo ruego, no resisto la llama de tanto fuego, no resisto la llama de tanto fuego. Tanto fuego yo siento que ya me muero, porque es mucho morena lo que te quiero.